en la costa del este, mira que bello es el edificio por aca tengo amigos ahí gracias es el barato tengo un parque un parque un parque me lo digo me lo digo esta brinco yo diría en Miguel cuando yo venía se fue cuando nos ponía ganchas me suponía un jet ski, un carro una Lexus aquí llegando a costa del este costa del este, que belleza costa del este que en Panamá bonito bonito que en Ciudad de Panamá mamá 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 y ahora salió que se llama y se llama e